Si no, con el micrófono. Buenos días, bienvenidos a los que ya es la tercera ocasión que nos soportáis o aguantáis. Bienvenidos también a los que os habéis incorporado, algunos ya también particularmente me tendría que soportar. Y bienvenidos especialmente a una delegación de la Federación Chilena, ¿no? Cinco. Habla él de todo el tema desde el punto de vista del comité técnico nombrado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Al que también disculpo porque creo que también está muy lejos, sin duda en Tailandia. Y por lo tanto me ha tocado a mí el honor de hacer esta presentación. Bueno, yo voy a daros los buenos días a todos. Es un honor y un placer otra vez estar con todos vosotros. Y añadir a los nuevos que se incorporan, porque veo que hay algunos nombres que no estuvieron en los niveles 1 y 2. Y también a los compañeros de Allende los Mares que están con nosotros, compañeros y amigos de... Pues estaremos tanto Mariano como yo con vosotros. Que va a ser un curso muy práctico, que lo estamos terminando de preparar. Y que espero que nos cojamos muy cansados, porque bueno, va a ser un curso rápido. Aquí es el equipo y la responsabilidad, la responsabilidad la tenemos todos. Vosotros por una parte en lo que vais a conseguir y nosotros por otra en lo que os vamos a comunicar. Pues nada, muchas gracias. Hasta las cuatro. Gracias.